Hola, bienvenidos al canal de Trading Definite. Mi nombre es Mónica Yuñi y hoy les traigo un nuevo resumen. Esta semana salió publicada una entrevista que le hicieron a Iván Paz, nuestros aliados de Cointelegraph. La misma habla sobre que el análisis técnico es una de las grandes mentiras del trading. Entre las preguntas que le hicieron destacan, ¿Qué opinan de la actualidad de las criptomonedas? ¿Las criptomonedas están siendo más usadas ahora o es solo una burbuja? Es cierto que el trading es como apostar. Para leer la entrevista completa, te dejo el enlace en la descripción de este video. Les quiero recordar que en nuestro canal de YouTube, nuestro trainer Damián Coria, comparte sus análisis de mercado tres veces por semana. Síguenos para estar al día con las publicaciones. Aquí te dejo un pedacito del último análisis de mercado del día 29 de abril. Bueno, vemos que del último análisis el precio estuvo teniendo bastante volatilidad. 2%, 2% para arriba y después la volatilidad ayer fue, se estuvo manteniendo entre 39, acá en rechazo muy fuerte en la zona de 40. También compartimos la clase avanzada que dio Mario Contreras sobre Open Interest el día 27 de abril. Si tú quieres aprender más de trading, te recomiendo verla. Pero en realidad esto es lo que tenemos que ver, porque esto es lo que está haciendo los que manejan mercado. Por otro lado, quiero felicitar a todos nuestros compañeros de la comunidad que han compartido sus ganancias. Entre ellos, Germán Valladares, Javier Salgado, John Torres, Luis Collavino, Emanuel Juárez y Francisco Padilla. Por supuesto, a nuestros queridos trainers Martín Duarte y Damián Coria. Desde este espacio, les envío un gran abrazo y que continúen los propios. Te recuerdo que tenemos abierta nuestra sala de voz en Discord, que se llama Coworking 24 Horas. En ella, puedes compartir con los trainers y la comunidad en general las operaciones diarias, compartir experiencias, conocerse, etcétera. Aquí te dejo un pedacito de lo que está sucediendo en este preciso momento. Antes de despedirme, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, donde compartimos información, damos tips sobre trading y muchas cosas más. Dale me gusta a este vídeo, suscríbete a nuestro canal de YouTube y en la cajita de descripción te dejo los enlaces de interés. Que tengas una hermosa semana y hasta el próximo vídeo.